¡Señor gobernador, el pueblo exige la paz! Con pancartas que dicen, señor gobernador, el pueblo exige la paz, y otra que habla de que la indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia, no queremos un gobierno indiferente, miles de residentes de la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, marcharon por las calles y llegaron a la Casa de Gobierno, donde protestaron contra la violencia y exigieron seguridad. Marchas como esta se ven ya en varias partes de Tamaulipas, donde ya existe un plan para acabar con los secuestros, extorsiones, asaltos en carreteras, balaceras y más. El plan está a cargo del Ejército y de la Marina Mexicana. Mañana en la ciudad de Reynosa habrá otra marcha a las 6 de la tarde en la Plaza Principal. Más información sin fronteras.